La cobertura de Canelo vs. Golovkin es presentada por Paquete Logosés, aprovecha los 500 megas que vienen con Facebook y Guasami limitados. ¡Claro que sí! Patrocinada por Pollos Caldera New Century, Hotel Agualcas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte de la Team Mobile Arena. A mis espaldas está el ring donde todavía hay humo de la gran pelea que protagonizaron más allá del resultado y las tarjetas de los jueces, Saúl Canelo Álvarez y Gennari Golovkin, una pelea que quedará para la historia de mucha acción y por supuesto cargada de controversia al final. Pero vamos a ver la reacción de los dos grandes protagonistas, Saúl Canelo Álvarez, hablando de lo que fue esta pelea, hablando de la decisión de los jueces y por supuesto de la posibilidad de una revancha. Este reporte es presentado por ¡Claro! Con 80 Córdobas podés recargar 500 megas enviando 500 al 88.33 y tendrás WhatsApp y Facebook ilimitado para que te lo goces la próxima semana o cuando querrás para que te diviertas con ¡Claro! ¡Claro que sí! Vamos a ver entonces las reacciones de los protagonistas de la mega pelea Canelo Golovkin el sábado. Agradecerles a todos el apoyo que siempre brindaron para esta pelea y estoy muy contento por lo que sucedió hoy. Primero, quiero agradecer a todos por todo el apoyo que te dio a esta pelea y estoy muy feliz con lo que todos vimos hoy en día. Muchas gracias, de verdad. Sí, era el plan de pelea, era el plan que teníamos, pelear en medio del ring. En ocasiones me dio la pauta para poder estar en las cuerdas también y pues hicimos lo que teníamos que hacer, lo que teníamos planeado hacer para la pelea. Mira, yo creo que ya fuera del marcador o del empate, creo que esta pelea le dio al boxeo lo que necesitaba, credibilidad y eso es lo más importante. Sin duda, sin duda la afición es la que gana aquí, ¿no? Como lo digo, aparte del empate ya la afición gana y pues si la gente quiere ver un desempate, lo hacemos, ¿por qué no? No, realmente no me baseé o me fijé en las tarjetas 110, 118. Yo lo que sí tenía en mente es que había ganado la pelea, mínimo ocho round de la pelea, ¿no? Son los que gané, eso es lo que yo pensé durante toda la pelea. Toda la pelea, toda la pelea hice lo que tenía que hacer, hice lo que mi esquina me indicaba hacer, lo que trabajamos en el gimnasio, lo que hicimos en toda la preparación, lo hice, lo realicé y estoy orgulloso de lo que hice esta noche. Pues ahorita voy a descansar, voy a descansar el resto del año y ya nos sentaremos a platicar a ver qué es lo que viene. Aquí lo que queda por ver es en qué momento apropiado se sentarán los promotores de estos dos peleadores que generaron indiscutiblemente un gran espectáculo. Pueden seguir con la controversia, pueden seguir con las discusiones sobre el resultado y sobre las tarjetas, pero algo aquí no se puede objetar y es el gran espectáculo y la gran pelea de tanta acción que ofrecieron Canelo Álvarez y Enari Golovkin, pocas veces vista en los pesos medianos en los últimos años. Punto final a este reporte también patrocinado por Hotel Agualcas, qué buena opción la que hay ahí cerca del aeropuerto internacional de Managua, remodelado, un ambiente acogedor, un personal espectacular y sobre todo la elegancia con la que quedó este hotel en esta subremodelación. También patrocinado por News Century, también News Century genera elegancia a través del residencial Ciudad El Doral, definitivamente es un residencial que ha crecido paulatinamente, pero con mucha seguridad en la construcción y seguridad en los alrededores. Y también este reporte es patrocinado por Pollos Caldera, ahora más cerca de vos con sucursales en todo el país con precios solidarios en pollo, huevos, embutidos y lácteos, Pollos Caldera con los mismos precios del mercado oriental. Regresamos con ustedes, gracias a Dios por esta cobertura de una gran pelea, controversial la decisión, pero seguimos nosotros estando en los mejores eventos para llevarle a todos ustedes lo que se merecen, la mejor información posible. Nos vemos en la próxima. La cobertura de Canelo vs. Golovkin fue presentada por Paquete Logosés, aprovecha los 500 megas que vienen con Facebook y Guasami limitados. ¡Claro que sí! Patrocinada por Pollos Caldera. News Century. Hotel Agualcas.